Muy buenos días, señor Salazar. Gusto de saludarlo. Muchas gracias. Permítame, por favor, comenzar por la base, ¿no?, que es la economía y que da estabilidad para los otros sectores ya mencionados. A esta hora, según veo en un aplicativo, el dólar está, la venta está en 3.8255. Incluso ha bajado con respecto a días anteriores previo a la designación o a la ratificación del señor Oscar Graham, ¿no?, en cuanto a la cartera de economía y finanzas. ¿Se va logrando, considera usted, pues una estabilidad y una confianza, una mayor confianza, mejor dicho, en el gobierno de Pedro Castillo a prácticamente ocho meses de iniciada su gestión? Bueno, en primer lugar, el tipo de cambio es uno de los indicadores económicos en los cuales uno tiene que, digamos, cómo seguir para ver el desarrollo o la capacidad de crecimiento potencial que tenga nuestra economía. Hay otros indicadores que tienen que ver con la demanda interna, como es el consumo, la inversión, la inversión privada, no solamente la pública. Y, claro, la participación del señor Graham en el gabinete como ministro de Economía, por la trayectoria que él tiene, sumado un poco a las declaraciones que dio el actual primer ministro, Aníbal Torres, en la conferencia de prensa de respetar el modelo económico, tiene un mensaje, digamos, claro, a los agentes económicos. Pero no podemos desvincular las decisiones políticas de la actividad económica. Eso no va por cuerdas separadas. Hay una conexión muy directa y eso son las expectativas, no de corto plazo, no son las expectativas del tipo de cambio el día de hoy. Lo que preocupa y lo que debe preocuparnos y ocuparnos son las expectativas que puede tener el Perú en este año 2022, que es un año de punto de impresión, y lo que puede venir en los próximos años en términos de crecimiento económico. Claro que sí. De acuerdo que, obviamente, el precio del dólar es uno de los factores, es uno de las variables, no es determinante, pero sí es como nos ven desde afuera también, ¿no? Y la estabilidad lo que genera es que puedan retornar o venir nuevos capitales o nuevas inversiones a nuestro país. Claro, pero los inversionistas no ven solamente, como le digo, un indicador que puede ser el tipo de cambio. Además, el tipo de cambio tiene diferentes componentes. Muchos de ellos son externos, ¿no? Es cómo se desarrolla y cómo se comporta la política monetaria, la política fiscal de Estados Unidos en relación a su moneda, y cómo otras variables también económicas tienen una cierta presión sobre el dólar. Y eso se refleja en nuestra economía. Nosotros en el año pasado hemos tenido un récord de exportaciones. Eso tiene también un impacto sobre el volumen de dólares que ingresan al país como resultado del crecimiento de las exportaciones. Pero yo creo que el contexto que los inversionistas miran va mucho más allá, como le digo, de cómo está el tipo de cambio. Si los inversionistas no vienen a invertir, y no solamente hablan de los inversionistas extranjeros, la mayor parte de la inversión privada en el país es inversión nacional, y gran parte de esa inversión nacional es inversión de pequeña y mediana y hasta microempresa, que en una suma agregada representan casi el 80% de la inversión privada en el país. Y esa es la inversión que genera empleo, esa es la inversión que genera ingresos a la población, esa es la inversión que absorbe a la población económicamente activa y a la mano de obra para poder desarrollar actividad económica en el país, en los diferentes sectores. Tal cual, tal cual. Es un primer paso, entonces, la ratificación de Oscar Graham, entiendo, por lo que los mercados así lo muestran, porque es un funcionario de carrera, ¿no? Bueno, si ya vamos a hacer un análisis individual, pues podemos destacar en el señor Graham la trayectoria de carrera, de experiencia, su formación en el Banco Central Reserva, su experiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas es importante y haber tenido también una participación en sectores productivos de nuestra actividad económica como viceministro y ha tenido, digamos, ahí la oportunidad de también estar en contacto con el aspecto microeconómico de nuestro país, que son los temas sectoriales. Entonces, evidentemente, un análisis individual de las características y el perfil que tiene el señor Graham nos da una tranquilidad sobre el Ministerio de Economía, pero acá es un equipo el que trabaja, hay que ver cómo están los otros sectores, cómo se engarcen, cómo se alinean las políticas públicas de economía y finanzas con las políticas públicas que pueden haber en energiminas, en producción, en comercio exterior, en agricultura, ¿no? Y además al interior del país en temas que son muy sensibles para el desarrollo de nuestro país, como tienen que ver con el capital humano, salud, educación, transportes y comunicaciones que tienen que ver con infraestructura, con competitividad del país. Entonces, no es solamente un ministro el que tiene que empujar como locomotora si es que los demás no van alineados en el mismo destino. Claro, y en ese sentido lo que sí hay que destacar es que se ha mantenido en varias de las carteras que usted ha mencionado, se ha mantenido al titular del sector. Eso también de alguna manera genera estabilidad, si hay un rumbo, si hay un derrotero. Por ejemplo, en Comercio Exterior, el señor Roberto Sánchez, hace unos días conversaba con un representante de ADEX, me señalaba que ya las exportaciones, por ejemplo, están a nivel del año 2019. Claro, mucho tiene que ver con el precio de los metales. Bueno, sí es cierto. Si hacemos un análisis un poco más de detalle sobre el volumen exportado, veremos que en algunos rubros nuestro volumen es menor en exportación a lo que se exportó previo a la pandemia. Usted menciona el 2019 como un ejercicio comparativo. Y claro, ¿y por qué entonces hemos tenido el año pasado un récord en valor de exportaciones? Felizmente y gracias a los precios de muchos de los productos que exportamos. Básicamente el sector minero, que ya ha representado casi el 60% del total de exportaciones y ha contribuido de manera importante con divisas a nuestra balanza comercial positiva al país. Parte de esas divisas van hacia el mercado de tipo de cambio y lo presionan a la baja. El sector comercio exterior este año tiene nuevamente quizás la posibilidad de volver a batir un récord en exportaciones, porque el contexto mundial y la ventaja de que Perú tiene tratado de vivir el comercio con una gran parte de la demanda global de bienes y servicios, pues nos permite proyectar eso. Creo que el ministro Sánchez ha venido trabajando desde un inicio, dándole una continuidad a las políticas de comercio exterior, manteniendo un equipo tecnocracia que le ha dado, digamos, el apoyo necesario. No solamente en el lado de exportaciones, también se está trabajando fuerte en el lado de turismo, servicios, para lograr reactivar este sector tan importante en nuestra actividad económica. Es el tercer sector en generación de divisas previo a la pandemia y sobre todo por la cantidad de empleo que absorbe, cerca de 3 millones de personas directas o indirectamente vinculadas a este sector. Entonces, la continuidad es importante, sobre todo por la curva de aprendizaje. Creemos que el ministro Sánchez ha estado en ese proceso y hoy día desarrolla una actividad positiva para este sector. Claro. En realidad, hasta incluso se especuló sobre la posibilidad, ya dos veces, que él sea presidente del Consejo de Ministros. La mirada hacia afuera, entonces, hay demanda de nuestros socios comerciales de China y Estados Unidos. El comercio exterior se va moviendo. ¿Cuál es su mirada, y de Perú Cámaras, internamente ya, en estos sectores que también, obviamente, su conglomerado incluye, que es producción, por ejemplo, y turismo? ¿Había cuenta de que seguimos en pandemia? Bueno, la mirada hacia el interior es definitivamente volver a revisar nuestra agenda interna. Claro, nuestra agenda interna que hoy día está muy marcada por la coyuntura, y usted lo ha mencionado, seguimos en pandemia, estamos en esta tercera ola, nada nos garantiza que más adelante aparezca una cuarta ola o se recrudezca esta situación del coronavirus, y como producto de esta pandemia tenemos, pues, una crisis económica que nos golpeó durísimo en el 2020, y que a la fecha, a pesar de la recuperación de efecto rebote del 2021, pues hay ciertos sectores de la actividad económica que aún no se han recuperado, y muchos de esos sectores están en las regiones, están en las regiones porque es ahí donde se desarrolla la mayor parte de esta actividad económica. El caso emblemático, y que muy fácil que lo entienda la audiencia, el sector de servicios, vinculado a todo lo que es la cadena turística, hay una situación todavía muy complicada, una gran cantidad de empleo que se ha perdido, en este sector está trabajando en promedio al 30, 35% en promedio de lo que era antes de la pandemia, solamente en indicador de turismo receptivo, es la cantidad de visitantes del extranjero que llegan, estamos en algunos destinos turísticos ni al 15%, y buena parte de la actividad económica de este sector se explica por el turismo receptivo. Ayer hubo un anuncio importante, el ministro de Relaciones Exteriores, el hecho de abrir las fronteras terrestres, eso es un tema que hemos venido pidiendo hace mucho tiempo, los polos norte y sur, digamos, tanto la frontera Tacna, Puno, la frontera de Tumbes, son puntos de ingreso importantes de actividad económica, no solamente por el tema turístico, sino por la oferta de servicios que esas regiones y las regiones aledañas ofrecen a los visitantes. Esperemos que esto se ponga en práctica con los protocolos respectivos, y ya no solo tengamos como puerto de entrada o frontera abierta al país, el aeropuerto Jorge Chávez, sino también tengamos las fronteras que tenemos en el norte y el sur como puntos de entrada y de actividad, digamos, del turismo receptivo. Entonces, estos son aspectos que creo en las regiones han estado siendo gran preocupación, y que deben ser parte de la agenda en la que nos encontramos hoy día, y es una agenda muy acotada por la urgencia, la lucha contra la pandemia que debe continuar, la vacunación, hay ciertas regiones en el país que todavía los niveles de vacunación en proporción al promedio que tiene el Perú no están equilibrados, es decir, el promedio del Perú está en 85% y tenemos algunas regiones que están todavía en un nivel mucho más bajo, 60% de vacunación, y eso es importante continuar. Se ha iniciado con la vacunación de los menores de edad para garantizar el retorno a las clases. El tema de educación también es un tema que preocupa en las regiones, sobre todo la infraestructura educativa que tiene que estar preparada para llevar a cabo el inicio de clases ahora en marzo, y tenemos en las regiones también una preocupación sobre algunos aspectos de conflictos sociales que están generando, paralizaciones, afectación a los derechos de libre circulación, de mercancías, etc. Entonces, creemos que hay un contexto de urgencia que tratar en este momento que tiene que ver con la lucha contra la pandemia y la reactivación económica, es por eso que teníamos mucha expectativa en un gabinete de ancha base, como fue el ofrecimiento del presidente Castillo, y bueno, tenemos hoy día un gabinete presidido por una persona con muchas calidades profesionales, digamos, experiencia y trayectoria como jurista y como persona, pero esperemos que su tono y que su estilo, digamos, tenga la capacidad para generar más bien puentes con los diferentes actores políticos y que eso lleve a una situación de un poco más de estabilidad. Claro que sí, acabar con el ruido político, ¿verdad? Pero en términos generales, usted y Perú Cámaras tienen buenas expectativas, personas consideran que hay un... Podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que ha pasado con el derrame en Ventanilla, ¿no? Y la inversión internacional en ese sentido. Podríamos hablar de la incorporación del Perú en la OCDE, aunque esto va a tardar tres años. Pero remitiéndonos ya al tema más interno y a los sectores productivos, podríamos hablar también de la agroindustria, el tema laboral que ha quedado pendiente, ¿verdad? Pero en términos generales, usted ve que hay voluntad de este gobierno, bueno, la voluntad no es suficiente, sino la experiencia, la expertise, ¿verdad? ¿Considera que en este gabinete y en los sectores productivos hay, digamos, material para ser optimistas? Bueno, lo que usted ha dicho es correcto. Acá lo que prevalece son las expectativas, ¿no es cierto? Y las expectativas tienen que, se manejan a través de acciones, de hechos, de gestos, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, la salida del ministro Ceballos de Salud. Acabamos de estar comentando lo importante que es, en estas circunstancias, continuar con una vacunación y una actividad de lucha contra esta pandemia. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, un desequilibrio. Sinceramente, no entendemos el cambio. Lo entenderemos quizás si hubiese un cambio de igual o hacia mejor. Estamos viendo con muchas sorpresas cuestionamientos y experiencia y trayectoria del actual ministro de Salud y, sinceramente, daría la impresión que no da la talla para este sector que es tan prioritario y tan urgente en nuestro contexto actual de pandemia. Entonces, como nuevamente son gestos los que generan las expectativas, creo que la expectativa de este nuevo gabinete, pues, está, como le digo, no ha estado al nivel que se esperaba por la misma propuesta y posición que tuvo el presidente Castillo cuando anunció el cambio de gabinete. Un cambio de gabinete de ancha base, ¿no? Con mucho más enfoque en lo técnico. Y, evidentemente, aprendiendo con la cura de aprendizaje también de saber escoger y poner las mejores personas, sobre todo en aquellos sectores y carteras que tienen una preponderancia fundamental en esta coyuntura, como puede ser, le estoy utilizando el ejemplo de salud, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, recordando que este gabinete debe presentarse ante el Congreso, debe solicitar la cuestión de confianza. Y, claro, si no se la otorgan, se vuelve nuevamente la instabilidad. Entiendo su punto y a eso quiere ir. Quiere llegar, supongo, ¿no? El ruido político, esto no hace más que generar incertidumbre. Y la incertidumbre lo que hace es alejar las inversiones, y no solamente de afuera, sino las internas. Sus asociados, en ese sentido, para entender la postura. Por ejemplo, ¿hay negocios? ¿Hay expectativa de negocios? ¿Hay mayores inversiones? ¿O están esperando que esto, al final, se solucione, que las aguas vuelvan a estar calmas? Miren, yo le podría decir en términos coloquiales que gran parte de los empresarios, digamos, de los emprendedores en el país, están a nivel de flotación, o sea, están tratando de mantener a nivel de sobrevivencia. Están arriesgando, no arriesgando mucho, porque ya lo hicieron en algunos momentos, y algunos sectores perdieron patrimonio, tuvieron hasta que cerrar sus negocios. Entonces, eso inclusive tiene correlación con las mismas proyecciones que el Ministerio de Economía y Finanzas ha dado hace unas semanas atrás, sobre el año 2022. O sea, casi un crecimiento nulo o cero de la inversión privada. No es lo correcto. Nosotros deberíamos estar proyectando un crecimiento de la inversión privada por lo menos de nivel de dos dígitos. Si queremos tener un potencial de crecimiento, llegar a alcanzar por lo menos el potencial de crecimiento que el Perú puede tener. Esa cifra macro, disculpe, ¿lo ve usted también, como presidente de Perú Cámaras, en lo micro? No, por supuesto, porque al final las cifras macroeconómicas terminan siendo el reflejo de lo que en la microeconomía sucede. Entonces, la inversión privada es resultado de la actividad económica microeconómica en los diferentes sectores. Y esta es una situación que para nosotros es inaceptable, porque creemos que tenemos todas las condiciones como para generar un crecimiento de la inversión en el país en este año, 2022, de por lo menos dos dígitos. Esa debería ser nuestra expectativa. Porque además, si nosotros no crecemos en inversión privada, es el mayor componente, no se van a generar las condiciones necesarias para el empleo. Tal cual. Todos los años ingresan al mercado laboral cerca de 250 mil jóvenes. Lo hicieron en el año 2021, lo hicieron en el año 2020, lo van a hacer en este año. Entonces, si no generamos las condiciones de inversión para poder absorber esa juventud que entra, digamos, con deseos de incorporarse activamente a la economía, nuestro crecimiento no puede ser menor de 4%. Si no crecemos a 4% como mínimo, estamos dejando a esta cantidad de jóvenes sin la posibilidad de incorporarse a la población económicamente activa y todavía con mucha lejanía a lo que podría ser la economía formal. Estamos, creo yo, en un punto de inflexión. Es por eso lo que usted dice es importante. Los gestos, las decisiones o las no decisiones que se toman que tienen hoy día un impacto importante en lo que los agentes económicos preveen que va a suceder y por lo tanto toman sus respectivas, digamos así, precauciones para no olvidar su patrimonio. Para terminar, y hablando de eso, de decisiones, y como el tiempo apremia, ya estamos febrero, ojo que se viene el pago de reactiva, y seguimos en pandemia. Y la situación, creo que el panorama ya usted lo ha planteado. La pregunta sería, ¿se debe postergar un año más el pago de reactiva? Mire, son cerca de 57 mil millones de soles alrededor de lo que se han otorgado con reactiva. Es una cantidad importante que se ha canalizado a través de la banca. Es cierto, ya se acercan los plazos. Creo que van a haber algunos sectores de la actividad económica que no deberían tener problemas para cumplir con sus compromisos. Es más, yo presumo que muchos de ellos van a prepagar su préstamo, probablemente. Pero sí hay otros sectores, y ahí con un enfoque sectorial y territorial, que deberían requerir un apoyo, quizás una reprogramación, algún mecanismo que les permita darles nuevamente un poquito más de oxígeno monetario y poder cumplir con sus compromisos en el futuro. Y evitar que tengamos, digamos, empresas que se declaren en default en el pago de sus préstamos reactiva. Y ahí el Estado, nosotros, somos los que hemos garantizado esos préstamos. En buena cuenta, tendríamos que asumir ante la banca comercial el compromiso de pago de esos préstamos. Señor Durán, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Bueno, y finalmente, señor Salazar, un gesto importante también sería tener un poco más de paridad de género en la viñeta ministerial. Y sinceramente se lo digo, en título personal y como cámaras de comercio nacionales, teníamos mucha expectativa de que tuviéramos un equilibrio un poquito más cercano a la paridad de género en este gabinete. Ojalá que eso sirva también como reflexión al presidente Castillo en cuanto a la elección y decisiones que tome cuando recomponga sus gabinetes. Le agradezco mucho por la entrevista y esperemos saber cómo se desarrolla en los próximos días los aspectos políticos que, como ya lo hemos mencionado y coincidimos, afectan directamente a la actividad económica, no solamente de las empresas, sino de los ciudadanos de aquí. Esperamos los mismos porque finalmente, ¿no?, los beneficiados o perjudicados...